Una niña falleció al ingerir unas pastillas desconocidas. Los detalles los tiene Yasmiri Rodríguez desde el Ensanche, Isabelita. Buenas noches, Yasmiri. Gracias, buenas noches. Una niña de 10 años falleció luego de permanecer interna durante dos semanas tras ingerir varias pastillas, las cuales encontró en su residencia del Ensanche, Isabelita, en Santo Domingo Este. Se trata de la menor Albelchi Santana, quien residía junto a su abuela, quien no se percató de que la niña había tomado las pastillas hasta que los profesores del colegio donde estudiaba dieron la voz de alerta. Dice un niño, mire profe, yo vi a Albelchi que le estaba bebiendo una pastilla, una pastilla, pero ya la niña cuando ella quiso ver la silla ya estaba destrozada. Ella encuentra ese paquete de pastillas y se bebió según las versiones 10 o 12 pastillas. Y ahí concluye esta triste noticia. El cuerpo de la infante permanece en el Instituto Nacional de Patología Forense. Mientras que familiares y vecinos esperan que sea traída para poder velarla. Esto es todo lo que yo tengo por el momento. Ahora regreso contigo a los estudios. Gracias, Yasmiri, por esta triste información. A los adultos estemos más pendientes de nuestros hijos. Esta mujer denunció que un fiscal de Villas Agrícolas dejó en libertad a una mujer que le propinó ocho heridas con una tijera. Brenda Ives dijo que el fiscal Tito Oseas González Ramírez le concedió la libertad a Jocelyn Aragonés tras vencerse el plazo para el conocimiento de la medida de coerción, por lo que ahora la mujer está prófuga de la justicia. Cuando yo me fui a peinar a una muchacha en el salón de mi casa, volví a salir, a hablar con la amiga mía, a tirarme las fotos. Entonces ahí ella me puso un cuatro y me entró a apuñalar. Brenda Ives dijo que el hecho ocurrió hace dos semanas en el sector de Villas Agrícolas, por lo que ella pide la intervención de las autoridades para reapresar a su agresora. Bueno, señores, tenemos al melenudo, por lo menos postizo, Johnny Cueto, que está loco por lanzar ya con su nuevo equipo, los gigantes de San Francisco, Juan Carlos Santana e Isabel, está con nosotros, hermano. Linda, cuento de veredad un poquito a mí. Sí, pero esos son de él, esos cabellos. Sí, tiene de él, tiene mucho. O sea, esos trens los que tiene largos son de él. No le he preguntado, no creo que sean tan largos de él, pero debe tener, sí, debe tener una buena cantidad de pelo. Tiene mucho que no se recorta. Sí, sí, definitivamente. No le da calor en este clima como está. Casi siempre está bajo el aire. El hombre está bien y esperamos de que pueda tener un debut muy bueno ahora con los gigantes de San Francisco. Johnny Cueto logró lo que buscaba en su año de agente libre. El nativo de San Pedro de Macorís fue cambiado a un equipo competitivo que no solo llegó a la post-temporada, sino que ganó la Serie Mundial. Bueno, gracias a Dios que llegué a un equipo bastante bueno, un equipo que resuelve con el bate y los picheos, y gracias a Dios que fuimos campeón y me siento bastante contento por ponerme ese anillo. Cueto conformó junto a Jordano Ventura y Edinson Volquez, el primer trío de lanzadores nacidos fuera de Estados Unidos, en formar parte de una rotación de picheo en Serie Mundial, y más aún, en los partidos 1, 2 y 3. No, no, esto es grande, esto es grande. Usted sabe que nos juntamos, Edinson Volquez y Jordano Ventura y yo, Johnny Cueto, pero bastante unidos, nosotros tres estamos unidos como ayudándonos uno al otro, y también con los compañeros, y gracias a Dios que logramos ese juego, lo pichamos bastante bien en la Serie Mundial y ganamos, fuimos campeón, gracias a Dios. A pesar de alcanzar la gloria con el campeonato mundial logrado por los Reales de Kansas, Cueto tuvo que probar suerte en la agencia libre, donde firmó un jugoso contrato de 130 millones de dólares y seis temporadas con los gigantes de San Francisco, convirtiéndose en el primer lanzador dominicano en lograr un acuerdo por encima de los 100 millones de dólares, a pesar de que sus números no fueron extraordinarios en el 2015. Sin embargo, su cotización en el mercado sigue siendo alta. No, primeramente, pedirle a Dios que sea saludable y fuerte, y nada, a ver qué pasa, y fajarme, como siempre lo ha hecho. Mucha suerte, Johnny Cueto. Estas son imágenes, vía Twitter, de Joani Sánchez en Cuba. Como la gente ha estado hablando del caso de los Gurriel, que ya abandonaron el equipo de Cuba, y todos los sindicatos que van a firmar con una organización de grandes ligas. Así estaban los cubanos hoy, con una noticia triste para ellos, porque perderán a dos grandes de sus jugadores en la selección. También tenemos esta imagen para compartir, que es de Paul Mondesí, un hijo de Raúl Mondesí, que también juega al béisbol, y de Anaya Pérez, pues firmó con los Reales de Kansas. Ahí están los dos hermanos, Raúl Adalberto Mondesí y Paul, de apenas 17 años, que firmó hoy con los Reales de Kansas. El equipo campeón de la Serie Mundial, desearle lo mejor y muchas bendiciones al pequeño Paul. Don Keo de Russell Westbrook, el conjunto de Oklahoma City Thunder, estuvo derrotando 97 por 86 al equipo de Phoenix Suns, con 19 puntos para Russell Westbrook. Decir además de que los Pelicans derrotaron al equipo de Minnesota en el encuentro Car Towns Cruz. Se fue con 19 puntos y 12 rebotes. Yo dejo hasta aquí los deportes. Ya el profesor Ambiorix Rosario viene con todo el resumen económico. Y esta semana tendremos entrevistas con diferentes jugadores de grandes ligas. Recuerda que estuvimos en el día de campo de Edwin Encarnación. El sábado pasado. El sábado pasado, que los realizó por todo lo alto, dándole ahí a los niños, devolviéndole algo de lo que él ha ganado y llevando peloteros de grandes ligas para que puedan ofrecer clínicas y darle consejos a esos jóvenes que en algún momento serán el relevo de los peloteros actuales dominicanos en grandes ligas. Yo creo que ese tipo de gente debe ser tomada en cuenta para un famoso sal extremos, por ejemplo. Porque son personas al extremo. O sea, viven su compasión, su deporte. Y ya se los realizaron, si supieras. Marlene le hizo un famoso al extremo A. No lo sabía. Ahora que lo recuerdo le hizo uno. Pero podría volverle a hacer otro. Bueno, y otras personas también. David Ortiz, por ejemplo. Sí, sí. Que se dedica a Albert Pujols. El mismo, ¿cómo se llama? El de la línea noroeste. Nelson Cruz. Cruz. También es otro. Sí, sí, hay muchos. Mira, Emily de Los Minas es una fiel televidente nuestra que junto a su esposo ve cada noche Noticias Telemicro. Salud para ellos. Trabaja temprano, se acuesta tarde, pero es por la causa. Claro, qué bien. Por la causa nuestra. Mira, saqué el dato de Johnny Cueto. Son unos 2.060 millones de pesos este contrato. Ah, pero usted calcula rápido. Por 135. No, son más. Por 45. Son más. Porque solo 100 millones son más de 4.000 millones de pesos. No, no, perdón. Estoy hablando de 20.000. Ah, de 20.000. Pero eso es demasiado dinero. Mire, yo me voy. Venga. Hasta se me cayó el lapicero. Hablamos después. Cuidaste mucho por ahí. Señores, vamos a seguir con las informaciones. La Cooperativa de Ahorros y Créditos Servicios Múltiples Central. Dio a conocer este lunes los proyectos de financiamiento orientados a la promoción y el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en el municipio de San Juan de la Maguana. El gerente general de la cooperativa, Víctor Nicolás Paniagua, expresó que esa entidad tiene como objetivo promover el desarrollo a sus asociados, fortaleciendo a cada micro empresario. Bien, Ambiorix Rosario nos trae Las Económicas. Buenas noches, Ambiorix. Muchísimas gracias. Buenas noches, Ulises. Buenas noches para todos. Más de 40 productos agrícolas bajan de precio en mercados y supermercados de la República Dominicana. El Ministerio de Agricultura anunció una disminución en los precios de más de 40 productos de la canasta básica durante el primer mes del 2016, favoreciendo a la población de escasos recursos económicos. Productos como el arroz, plátanos, habichuelas, pollos, huevos, papas, cebolla, ajo, hortalizas y vegetales mantienen una tendencia a la baja de hasta un 30% desde el pasado mes de diciembre. Ángel Esteve, ministro de Agricultura, manifestó que durante el primer mes e inicio de febrero, los precios de los productos de la canasta básica han bajado, señalando una mayor producción y productividad en el campo dominicano, gracias a que llegaron las lluvias a finales del año 2015. Con la presencia del presidente Danilo Medina, la cadena Harro Internacional, una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, inició los trabajos de construcción de su segundo hotel y casino en la República Dominicana, Harro Hotel y Casino Santo Domingo. La obra, que tiene un anteproyecto de presupuesto de unos 50 millones de dólares, se proyecta iniciar sus operaciones a finales del año 2017. El hotel, que contempla un edificio de 40 pisos, tendrá una oferta de alojamiento de 400 habitaciones y suite de lujo, además de un moderno casino de clase mundial. La empresa distribuidora de electricidad Edeeste reveló que las pérdidas de energía eléctrica se redujeron en 4.2% durante el periodo 2012-2015, al pasar de 39.1% a 34.9%, mientras que el índice de recuperación de efectivo subió 5.6%. Se informó que desde el año 2012 al 2015, los cobros se incrementaron en un promedio anual de 1.491 millones de pesos y la facturación en 1.185 millones de pesos. Otros de los aspectos relevantes citados por Edeeste ha sido la creación y puesta en servicio de 21 cooperativas eléctricas, generando 405 empleos directos, 142 en el área administrativa y 263 técnicos. Qué bueno que las empresas distribuidoras de electricidad se recuperen económicamente, pero deben tener pendiente cobrar lo justo a los usuarios de este tan importante servicio. Con esta información me despido, ya mi compañera Violeta Ramírez se prepara para su segmento de espectáculos. Gracias Ulises, retorno contigo. Gracias, Ambiori, por este interesante reporte sobre la economía. El diputado del Partido Revolucionario Moderno, Alberto Atala, dijo que la República Dominicana bajo ninguna circunstancia puede estar ajena a la situación que atraviesa Haití en estos momentos en que se encuentra sin presidente. Dico que la preocupación debe ser no solo por la cercanía, sino por los vínculos comerciales y demás entre los dos países. Violeta Ramírez nos trae los espectáculos. Buenas noches, Violeta. Gracias, Ulises. Muy buenas noches. Y también a los amigos televidentes. Ya sabemos que fueron anunciadas las nominaciones a Premio Soberano 2016. A continuación vamos a ver un breve resumen de lo que ocurrió en la actividad donde se dieron a conocer y también lo que nos dijo el presidente de Acroarte, Jorge Ramos. La Asociación de Cronistas de Arte anunció a través de un espacio en vivo por Telemicro los nominados a Premio Soberano 2016, con un total de 175 nominados en 36 categorías de los renglones Clásico, Cine, Comunicación y Popular. La Asamblea de Nominaciones de Acroarte creó una nueva categoría denominada Colaboración del Año en este 2016. Tú sabes que los distintos jurados de Acroarte trabajamos todo el año. Hay gente que piensa que nosotros en el día de las nominaciones arreglamos todo. Es un proceso que comienza desde el primero de enero porque está dividido en distintos jurados. Tenemos cuatro jurados ya que son el jurado clásico, jurado de cine, jurado de comunicación y jurado popular que es todo lo que tiene que ver con la música. Un proceso bastante pulcro, tratamos de ser lo más justo posible. Siempre habrán cosas que no vamos a complacer a todos. Ninguna premiación del mundo entero complace a todo el mundo, pero tratamos de que se haga una selección de lo mejor. Que lo que nominemos sea lo que esté llegando a la gente, lo que se conozca, lo que se difunda. Y para eso contamos, como te digo, con diferentes jurados, para que cada día el premio soberano siga creciendo y proyectándose más a nivel internacional. Es ahí que hemos introducido la categoría de Colaboración del Año, que la tienen todos los premios del mundo, los famosos Featuring. Y reactivamos una categoría que hacía un par de años que estaba dormida, podemos decir, como son los programas de temporada. Porque el año pasado fue muy bueno en programas de temporada. O sea, es el trabajo de nosotros de AcroArte, reconocer las cosas buenas que se están haciendo para poderlas valorar en esas distintas reuniones evaluativas. Y hacer lo que estamos haciendo hoy, trayendo las nominaciones para la próxima entrega. Bueno, ya para finalizar, entonces, para que invite al pueblo dominicano a que no se pierda premio soberano. Claro, en los próximos días estaremos dando la fecha oficial de la edición 2016 de premio soberano. El grupo de medios Telemicro logró 14 postulaciones en el renglón Comunicación, entre los que figuran de Extremo a Extremo como programa diario de entretenimiento, A Reír con Miguel y Raymond, Titir Inmundad y Boca de Piano es un show como programa de humor, Zona 5.000 Historias como programa de investigación, Fausto Mata, Raymond Pozo y Miguel Céspedes como comediante del año, Rafaelina Bisonó como locutora del año, Michael Miguel Olguín y Jochi Santos como animador de televisión, y en el renglón Programa Semanal de Entretenimiento, figuran Divertido con Jochi y Sábado Extraordinario. También indicaron que próximamente será confirmada cuál será la fecha de entrega de premio soberano 2016. Con esto me despido, les deseo que tengan muy buenas noches. Gracias, Violeta. Desde aquí queremos felicitar a Rafaelina Bisonó, nuestra querida compañera, como locutora del año. Esta nominación te valió pues todo este año de trabajo. También felicitar a los demás locutores que trabajaron también arduamente. Hasta aquí las informaciones. Muchas gracias por la atención, la invitación para que sigan con la programación del Grupo de Medios Telemicro. Hasta mañana, si Dios quiere, felices sueños. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!